Directitos desde Iztapalapa al Times Square. Bicitaxis, que obo. ¿Dónde estamos? En el Times Square. ¿Y? Les mandamos muchos saludos a todos nuestros seguidores de Tips and Travel. Estamos en Nueva York. Para mí es la primera vez que visito Nueva York. Mau ya había estado aquí. Estamos en Times Square muchísima gente. Sábado en la tarde. Nos venimos a paisanar. Nos venimos aquí a ver qué había pasado. Aquí en Times Square se supone que es uno de los puntos turísticos. Las ataciones más populares de Nueva York. Y si está súper lleno. Puedes venir aquí simplemente a caminar, a dar la vuelta. O a las tiendas que están alrededor. Que es la de Disney, la de M&M's, la de Hershey's. Y ahí otras. Está una de Navidad. La Navidad de Nueva York. Y bueno, hay muchísimas cosas aquí para babear. Estoy dando la vuelta. Está lleno de turistas, pero está padre. Vengan. Si vienen aquí, bueno, que se dan la vuelta por el Times Square. Hay muchísimas pantallas. Todo está lleno de pantallas. Gigantes. Es como parecido a Shibuya en Tokio. Pero creo que aquí todavía hay más gente. Pero es verano, entonces yo creo que por eso. Pero bueno, nos mandamos muchos saludos. No olviden suscribirse o darnos un like. Y darnos un like. Y bueno, nada más por último. Yo creo que la celebración más clásica de aquí. Es la que se hace aquí. Esa cosa de ahí. Ahí arriba hay un reloj. Ese reloj. Es donde se hace el conteo del Año Nuevo. La celebración del Año Nuevo. Pues yo creo que la más reconocida a nivel mundial se hace aquí. Y ese es el reloj donde sale el conteo de cada año. Al nuevo. Y este es Times Square. Saludos. Directitos desde Iztapalapa al Times Square. Visitaxis. Qué obo. O del Zócalo. No sé de dónde los trajeron. Porque están igualitos. Y así. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.